Dentro del Evangelio según San Mateo, el texto de hoy tiene su importancia. Ha sido tomado del capítulo número 11 y digo que es importante porque nos muestra lo que podríamos llamar un cambio de orientación en la misión de Cristo. Recordarás que Cristo varias veces nos habló de estar atentos a los signos de los tiempos, algo así como ser capaces de leer nuestro entorno, lo que está sucediendo, lo que nos rodea, para responder a la voluntad de Dios, no de una manera general y abstracta, sino a partir de lo concreto, del día a día. Eso que Cristo nos recomendó a nosotros, sin duda, Él fue el primero en practicarlo. Y parece que eso es lo que encontramos en el capítulo número 11 de San Mateo. Porque al comienzo de la misión de Cristo hay una abundancia de milagros. Y vamos a notar que a partir de este pasaje, esa cantidad de milagros, sobre todo de sanaciones, disminuye drásticamente, como que Cristo le hubiera dado otra orientación o por lo menos otro énfasis a su misión. ¿A qué nos referimos exactamente? ¿Cuál es el cambio que se da aquí? Las palabras de Cristo tienen indudablemente un tono de frustración, un tono de desconsuelo. Se refiere a aquellas poblaciones de la región de Galilea, donde Él ha realizado numerosos milagros. Es decir, ha habido una abundancia de amor y de sanación y de signos extraordinarios. Pero hay algo que Cristo estaba esperando y que no se dio. Y eso que no se dio, también lo menciona el pasaje de hoy. Dice Cristo que esos lugares no se convirtieron. Eso es lo que está faltando. Mucho milagro, mucha sanación, mucho signo extraordinario, pero poca conversión. Y eso no le convence a Cristo. De modo que ahí hay enseñanzas para nosotros. Enseñanzas porque nos está mostrando el Señor que nosotros llegamos a ser cristianos no simplemente por lo que recibimos en términos de cosas extraordinarias, por ejemplo milagros, sino que esto es un diálogo y que Dios con la manifestación de su amor abre ese diálogo. Pero luego tiene que venir la respuesta nuestra. Y la respuesta nuestra es la acogida de ese amor a través de la fe y la obediencia. Y esa acogida de la palabra en fe y obediencia es la que corresponde a la conversión. O sea que llegamos a la vida cristiana, llegamos a ser verdaderamente cristianos a través de ese encuentro que empieza con la iniciativa divina, pero que debe completarse con nuestra respuesta de fe y de amor. Y esta es una gran enseñanza. También esto nos muestra, en otro sentido, cuál es el criterio para medir toda obra pastoral. Es posible que haya mucho entusiasmo en la gente. A veces en nuestra Santa Iglesia Católica somos casi diría expertos en tener un gran impacto emocional. Somos capaces de impactar emocionalmente a mucha gente. Pero lo que nos está mostrando el Señor es que no basta ese impacto. Acuérdate que también en los evangelios se habla de cómo las multitudes estaban impactadas por Cristo y cómo decían, nunca hemos visto algo semejante. Pero todo ese impacto no se tradujo después en conversión. Y entonces Cristo no queda contento. Así que hay que pensar nuestros congresos, nuestros seminarios, nuestros retiros, a veces incluso la abundancia de llanto de las personas, o la alegría, o la multiplicación de fotos. Es que hay veces que parece que la evangelización se midiera en la cantidad de fotos. Hicimos un encuentro, por ejemplo, un encuentro juvenil y todos los perfiles de Facebook de los que participaron, 200 jóvenes y se tomaron 16,400 fotos. Vaya, qué éxito extraordinario. El éxito no se mide en fotos, no se mide en expresiones simples de emocionalidad. El verdadero triunfo del evangelio siempre es el sí profundo, que muchas veces es humilde, que muchas veces casi parece invisible, pero que hace que la vida tome un rumbo diferente. Eso, exactamente eso, es lo que sí le interesa a Cristo.